Hoy nos encontramos en Neuquén, en el onceavo encuentro anual del programa de becarios de la Fundación YPF. El mismo cuenta con 313 becarios de las 21 provincias del país. Los becarios asistieron a yacimientos de YPF donde visitaron equipo de perforación, set de fractura, conocieron un afloramiento en Paso Córdoba y pasaron por las oficinas de YPF para ver el monitoreo en tiempo real de los equipos de perforación. La educación es muy importante para la Fundación YPF, por eso trabajamos con nuestros becarios para que sean los líderes del desarrollo energético de nuestro país. Tenemos por delante en el sector energético un futuro brillante, pero necesitamos de todos estos chicos y chicas que se están preparando con muchísimos foros, con muchísima dedicación para ser parte del futuro y para hacerlo suceder. Este encuentro estuvo buenísimo, yo ya es el quinto año en el que estoy, nos llevamos muchísimas herramientas para nuestro desarrollo profesional. Yo me encuentro cursando el último cuatrimestre de Ingeniería en Petróleo y considero que la beca me ha ayudado tanto económicamente como me ha aportado muchísimas habilidades para luego insertarme en la industria. Gracias por ver el video.